Este álbum se trata un poco de eso, de volver a mi raíz, volver a todo el imaginario que me rodeó durante mucho tiempo y que me sigue rodeando. Este coche, que fue el primer coche de mi padre, esa matrícula se me quedó grabada desde siempre, nunca se me olvidó ese código y fue también donde tuve mis primeros estímulos sonoros, de repente con los casetes, escuchando música, con el movimiento, se da como una sensación bastante intensa y es un poco nostálgica pero un poco también un homenaje a lo que me hizo y lo que me sigue haciendo. ¿Nostalgia o morriña? Morriña, sí, morriña. Sí, no quiero ser un cantante, quiero ser algo mejor. Es como decir que no soy solo un cantante, que soy muchas más otras cosas que eso, que también tienen valor y que trabajo también en ellas, que ya sean todo lo que conlleva personalmente y profesionalmente, hay muchas más otras cosas que solo un rol de cantante y parece que ya está. Otra de las frases de la canción es, no hablo con nadie de la profesión. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto de exageración? La exageración, claro. Hay medio chistes, medio un tono de humor. Obviamente hablo con mucha gente de la profesión, conozco a mucha gente de la profesión que son un amor y que son súper amigos ya míos, un poco ese chiste y tal, que tampoco es que, haciendo una referencia que no estoy todo el rato como metido en la vorágine de todo lo que me rodea, digamos, muchas veces. Lo hablaba con una amiga el otro día y le decía, mira, viajas, vas a otros sitios y tal, ¿no? Y es cuando voy a Galicia cuando siento que realmente tengo esa sensación como de pertenencia, ¿sabes? Como de que mi raíz parece que está aquí bien anclada y tal, y es donde me siento realmente como en mi sitio, ¿sabes? Entonces, la morriña forma parte del gallego, yo creo. Es una cosa que llevo pensando muchos años y ahora con este disco es algo que se me vuelve a aflorar aún más fuertemente esta sensación de que la realidad de cada uno es la gran magia de cada uno. Representar esas realidades es lo mejor que puedes hacer. Cuando fuimos a rodar, no que eres un cantante con Torso, que Torso es de Nueva York y tal, estábamos por los pueblos gallegos y tal, y estaban alucinando, ¿sabes? Es como, claro, ojalá poder enseñar eso porque es precioso, hay mucha belleza, hay muchas cosas que son únicas de allí y ojalá que el mundo lo vea, claro. ¿Te gustaría sonar en una verbena? Ojalá, ojalá, ese es un gol, ese es un gol, sí. Hablamos de verbena y se puso la voz. Falsete tan icónico a la hora de cantar, ¿cómo nació? No sabría decirte, o sea, se me va ahí la voz. Se me va la voz desde que empezaba a intentar hacer canciones. Me iba ahí intuitivamente, quizás por facilidad o era lo que mejor me funcionaba o lo que me llamaba a hacer, de una forma súper natural, nada pretenciosa, de voy a intentar cantar en falsete y entonar así y tal. La primera forma de cantar, cuando intentaba cantar, era así. Siempre que no estoy con el ritmo de trabajo o queriendo crear y tal, necesito ese espacio de calma con mi familia, lo que yo llamo familia, y es lo que me mantiene como también sereno, tranquilo. Creo que no sería capaz de hacer todo lo que hago si no siento que tengo una familia a mi lado. A mí me gusta sorprenderme mucho a mí mismo y ojalá también poder sorprender a quien escucha, de quizás no se espera lo que va a escuchar o de repente ve una forma de hacer algo que no conocía tanto, no lo había escuchado tanto. También el otro día hablaba con un colega y esto de ya perdurar o que si leyenda, no sé qué, es como, ya está, o sea, creo que lo que queremos es ser otra cosa y mientras estamos aquí que ser la mejor versión para quien nos rodea, para la peña, y nosotros divertirnos con lo nuestro, coger el volante con las dos manos y seguir el viaje.